Como generación, prácticamente somos nosotros hijos de la guerra de Arribas. Desde ese conflicto, reconozco que hay el movimiento social, hasta podemos decir la revolución social a un cambio, y ahora estamos viviendo eso, ¿no? La reivindicación de un origen mestizo como somos. Mirar en el espejo, soy así. El alto va a estar siempre presente, ¿no? Y de eso ha salido el alto de pie, nunca de rodillas, ¿no? No es solamente una obra, es algo ya vivido que ha pasado, entonces es parte de nuestra historia. El compromiso de nosotros es darle vida, pero realmente sentirlo, ¿no? Que no sea solamente una actuación. ¡Le hallo lleno! ¡Abrido! ¡Abrido! El teatro trono, ustedes y todos los que hemos construido acá, para llegar y estar con aquellas puntas rascando el cielo, no nos vamos a olvidar ahora de las profundas raíces que nos sumergen en nuestras catacumas, en nuestras minas. Tampoco es fácil en un mes hacer una obra así como la que se nos hacía. No solamente es representar eso, sino que dar mensaje a alguien que aprendemos de esos errores. Queremos que todos entiendan la obra, y sí, todas las partes, hasta las más pequeñas que hacemos. Pero estamos logrando eso. Quizás nos hemos acostumbrado a que un aplauso y una risita estamos servidos, ¿no? Pero no es así. Están frustrando a la misma institución que está queriendo hacer en la representación, mal han organizado esto. Nos van a venir a joder y no nos van a dejar actuar. La patria, señoras y señores. Soy yo, que he muerto allá, dependiendo lo que era mío, esta tierra. ¡Pachamama!